... Junio 2008 Mayordomía a cargo de Adela Cuya Yayawi e hijos y Jefferson Lázaro Cuya Jan Michelle Lázaro Cuya Recuerdo de la fiesta costumbrista realizada en honor a nuestra Santísima Virgen Encarnación de Putica que se llevó a cabo con el acompañamiento de la banda Santa Cecilia de Ayacucho y la orquesta Los Admirables de Ayacucho entre otros El recuerdo de quienes en vida fueron Miguel Cuya Pillaca y Delfina Yachawi Castro nos acompañen en la celebración de esta fiesta patronal en honor a la Virgen Encarnación de Putica provincia de Cangallo Ayacucho nos animan a celebrar con profunda devoción y cariño a nuestro querido pueblo para lo cual quedan en el recuerdo estas placas maravillosas fotográficas de los momentos vividos en compañía de los hijos hermanos sobrinos amigos y paisanos de haber participado en esta fiesta patronal de la voz de la gente y le decían que se ve a la gente que se ve en esta fiesta patronal no de la voz a la gente y la gente en esta fiesta patronal en esta fiesta patronal ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede. ¿No puede? No. Ahí está ahí. Está bien muy cerca, seguro. Ahí está ahí. ¡Ay, no! Esa me dio. Ahí está. ¡Ay, mire! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la mamilla? ¡Eso le digo! Está sí parecida así. Ah, muy bonito. Ah, está eso, vale. No puede. nulla Ah, va, va, va. Música ¿Esto, no! � zijnias ¿Cierto? Música 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 Ahora que te veo, ahora que yo encuentro Ahora que te veo, ahora que yo encuentro Ahora que te veo, ahora que yo encuentro Mira pues, que es un maquillaje, cuando hay que empezar Mira pues, que es un maquillaje, cuando hay que empezar Digo noche lo presioné, mira pues, que es un maquillaje Digo noche lo presioné, mira pues, que es un maquillaje Mira pues, que es un maquillaje Mira pues, que es un maquillaje Mira pues, que es un maquillaje, cuando hay que empezar ¿Tocamos una presa? ¿Ves? ¿Qué aumentó eso? No, para, 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 para... ¿La cortiza, para? ¿La cortiza? ¡Apromete! ¡Apuntan para el joven cubazo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú cuides dos chuta con? ¿Ajá, sí, te oye? ¿No, cuida? ¡No sé, yo te estoy malas! ¡No, no, no! ¡No... ¡Por qué perdona! ¡Or Descubridas! ¡No los HISTRO! ¡O Querida! Un HISTRO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!